tienes que hacer lo que lo que tienes que hacer es salirte de la casa con tu marido no por eso quise como hacer mi cuarto el día de mañana si yo no llega a funcionar como ya estuvimos aquí más tiempo si las cosas no llegan a funcionar con el hombre tengo mi cuarto a donde irme por eso no estoy como arreglando y todo eso pues y entonces cuáles son tus planes irte con sugar a la casa de él y si no funcionan las casas las cosas las cosas de regresarte a tu cuarto yo me llegué a acompañar ahora vamos a ver con sugar ahora vamos a ver aquí que dice sugar sugar que dice usted respecto a eso está dispuesto a dejar su casa dejársela la cuaqui porque una vez que salga de la casa voy a ver que la casa le va a quedar a la cuaqui y ya no es que vas a llegar vos después y no no funcionan las cosas salir de cuaqui y me dice pues la casa yo que me voy a quedar vos tenés que ver donde es si es que el menor es cierto es cierto es cierto entonces la otra opción es hablar con la cuaqui y habrá un acuerdo es decir le vaya a cuaqui y te queda la casota grande y dame vos tu casita ah de veras ah ya que seco ya va a estar con vos se va a llevar la mujer también ahí yo ya me quise al dependizar de la casa pero mi mami no se quiere salir y ahí no puedo hacer nada yo conseguir un hoyo que la lleve aquel día a Aidy le dijimos de ah de gordomelos que dijo que dijo que dijo te va a contarle vos no me acuerdo yo que fuimos a la casa a la tengo tengo a cenar Alzheimer y le dijimos con Aidy mira te traemos una propuesta mami te traigo una propuesta le dio ejúria fíjate que el cortomelo quiere con voleo es que yo ha sido mami así pelado el cortomelo no tiene y me dice bien mami y aquí no es el mecanico no es el mecánico si es el mecanico del 4k Radio directo ya te salió ayer ya vamos a ver mi mamí si es relajo no no le he dicho como ni me acordaba que había pero ya le están dando una entradita ya lleva ya la lleva mami perdóname lo más chistoso fue que nosotros le dijo a per el cortomero el que alguien que que sea fiel que los cuide y todo eso me dio fuego nos dio risa ah pues no dijo porque yo no puedo ser fiel así que yo ando de infiel entonces pues cuál va a ser la edición como le digo que parte tuya pues porque obviamente vos así como machista y obviamente en eso no te vas a dejar llevar por lo que ella diga no se va a ir para donde la camila no se va no quizás no no se va en ese caso camila me va a poner polo con chingachuga no porque esas cosas no porque me falló la promesa que me hizo no por la culpa de juan siempre yo le digo no sea yo yo no es porque yo lo ande celando porque yo soy de una persona que yo lo quiero de bien no lo quiero ver como tirado hay que agarre este vicio porque yo quiero que él no nos vaya por esos malos caminos como yo le dije que tuvo estuvo el espejo en la casa de él y se tiene que fijar en eso pero yo siento que él como si le vale todo lo que uno le dice pero como con la junta de juan si quieran con gente viciosa que se ajunten pero ahí los dos se habían puesto de acuerdo y le dijo vos no vas a hacer esto pero vos tampoco vas a hacer esto porque la camila le había dicho a papi sugar que ya no tomara y papi sugar le había dicho a la camila que ya no la quería tomar polvito ni montes ni nada de eso y como ella lo rompió yo por eso lo rompí hoy del borracho es más saludable lo que votó más que lo que es que están de llega si él quiere ir por ahí quiere seguir así que siga de ahí no va a tener a alguien así que no mi amor ya dejé todo eso ya dejé todo eso con una persona que esté en los vicios no voy a estar porque mi mamá mi hijo lo que no quiere ahora soy alcohólico anónimo ahí si lleva la desventaja a vos con esas cosas de que la esmeralda sepa todo eso ahí si lleva la desventaja porque mi mamá te va a decir aquel no era así pero por mi hija se volvió así no es culpa de él va a decir y vos va a decir por culpa y vos va a decir por culpa de fábrica vinda o sea que hoy si siente que anda Uli si y cayó en que cayó en el hoyo cayó en el hoyo cayó yo he escuchado que se junta con Chuy, con Marvin, con chinga no con R con R con R con R con R con R y con el suelo eso siempre lo ha tenido él mire ah hoy si decís eso vaya antes que decías no, ya no toma ya dejó eso porque no, no era sincero decirme las cosas a mi quizás lo hacía de escondida porque siempre me decían a mi pero yo no decía nada y todo eso porque el que quiera tomar está en su gusto nadie le pone una pistola para que haga las cosas y yo no tengo la culpa de nada pero si vos andabas con él y por qué decís eso y ahorita querés remediar a Chuy no, porque siempre se ha juntado con gente borracha y si él se quiera juntar con gente borracha que se ajunta y si él quiere tomar que tome es decisión de él yo no voy a meterme ahí y de sugar también si él quiere seguir esos pasos que siga pero a quien va a perder a quien va a perder a mi porque yo no voy a atacar una persona allá como lo vio hoy que hizo ayudarlo a todo uno dice que a ella le compraba los por loco a ella iba porque yo tampoco puedo dejar a una persona así porque yo tengo corazón y tampoco voy a decir lo voy a dejar tirado el problema tuyo es que te ha enamorado tanto de sugar que lo que él haga ya a vos no te importa es como las mujeres que están con un borracho lo andan recogiendo de la calle de la cantina no, pero yo le fui sincera a él ese día cuando lo quedamos platicando que si él seguía así que se y yo lo voy a hacer por qué yo a la la va a por eso yo no, en que usted no me crea yo puedo y yo cuando digo no quiero no quiero jajajajaj , con chugar novia ahora, levanta la mano, quien no le cree ah como le vamos a creer muy chua es diferente esta chua pero con miedo con miedo lo hace yo ya todo eso cambié camina ya no tomo ni nada de eso para llegar de la niña emeralda emeralda no la niña esmera la niña esmera para que vea que tal vez tomé un tiempo un tiempo y eso cambiaron chagar y como ella le manda los vídeos para mandar un mensaje a tu señora pues vaya un preámbulo de cuando vayas a pedir permiso por ella pero ya formalidad yo no te voy a ayudar ahorita porque tiene que leer de vos recuerde lo que le dijo Rana pero no se rían bicho déjenlo hablar va ok es serio te acuerdas que vos estas clavado de la camila este video lo va a ver ella yo se lo voy a mandar agarrala de la mano hola muy buenos días soy Rita espero este viendo este video gracias a la persona que se lo compartió que me ayudó para que usted lo viera y bueno me presento me llamo José Isaías me gusta su hija Camila espero llegar un día a su casa en persona para pedirle la mano por su hija y pues cuidarla amarla y todo pasar muchas cosas bonitas con ella salir a pasear cualquier cosita todo eso y espero usted me de su aprobación para que yo ande con su hija y todo lo que pueda suceder y yo se la cuidaría se la amarilla y de todo y ahí está besito mamá besito 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 ahora ahora el mensaje es tuyo para tu mamá para mi mamá mami mami siga seria yo siempre le hablo así a mi mami mami te quiero mucho te amo y mirame mami un día de esta te voy a dar una noticia no sé si a vos te va a gustar pero sin modo tienes que aceptar y ahí te voy a avisar cuando me van a presentar a Chuga te va a pedir la mano espero que le digas que sí aunque vos me dijiste que a nadie pero dale la oportunidad dale una oportunidad dale la oportunidad porque todos los merecemos una oportunidad y el ha cambiado y la verdad uno tiene que conocer a las personas y poco a poco se va ganando el cariño a las personas y sé que lo vas a querer como un hijo así que y puedes cambiar y si el trata porque vos te gusta que se lleven bien con vos que te respeten y lo primero que me respeten a mí que me quieran porque mi mami me ha dicho que si si algo me quieren hacer a mí que mejor se lo hagan a ella porque ella porque a ella le duele que me hagan como sufrir y todo eso y poco a poco si esa persona se va comportando bien conmigo así se va ganando el cariño de mi mami ojalá mi mami ay yo mío bendito te amo mucho mami saludo mami mami que a no mi abuela entonces yo digo que un día de esto tenemos que ser testigos nosotros de todo eso vamos a los dos lados la verdad es que esta relación tiene que quedar plasmada si si yo también creo que se merece una cena después vamos a despedida soltera para la comida ajá la despedida soltera y hechuga también no sé a dónde vamos a ir a parar pero ya vamos por algún lado lo bueno es que miren ya vamos avanzando un poquito y ahora ya no sé yo bueno ya por lo menos ya había el pollo puro ya vamos a las 4 de la tarde qué barbaridad a las 4 horas a las 12 y 12 otra vez nos paramos ay a ver a que nos llegamos